bienvenido una vez más a tu canal turisteando con el galeno hoy nos encontramos en playa las terrenas ubicada en samaná república dominicana esta playa de arena blanca se extiende en el centro del pueblo ubicada entre la playa punta poupi y la playa las ballenas en esencia una porción de la misma playa de 5 kilómetros que recibe a los que llegan al pueblo de ensueño de las terrenas verás canoas de pescadores en algunas partes al igual que varios bares frente a la playa hoteles y paseos para aquellos que quieran pasar por la playa sin tocar el agua la playa eventualmente se conecta con el pueblo de los pescadores en la parte oeste y la ancha y favorita para nadar playa las ballenas las terrenas es la mezcla perfecta de un pueblo de playa de ensueño y una ciudad cosmopolita su costa cuenta con múltiples e impresionantes playas así como una variedad de pequeños hoteles booty de ropa y artesanía las playas de las terrenas están consideradas como unas de las mejores playas de samaná la mayoría protegida por arrecifes de coral destacan por su arena blanca y hermosas aguas cristalinas en algunas de ellas se pueden practicar deportes acuáticos como el submarinismo surf bodyboarding body surel snorkel o buceo de estos días en las escuelas 2 la el 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 los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!